Muy bien, matar esa pared de hielo no me, no me, no me satisfajo, venga, por favor, gracias, juego, gracias, por favor, me encantas, juego, me encantas, a ver, a ver, puedo, puedo, has que ir aquí para volver, gracias, Steam, ya, puedo, no, no puedo volver, claro que sí. Puedo presionar un botón y que no, todo, todo no se vaya el miércoles, gracias, gracias, ya, 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 ya está, ya está, nos faltan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fiel, venga, vamos, es larguito, así que venga, el anterior lo hice a Cordon porque no tenía mucho tiempo, so sorry, eh, es solo 42 personas, Ah, pero claro, es un, primero y para empezar, eh, ok, acá hay dos para la borda, dale, acá hay dos para la borda, supongo, tirar a una persona, oh, 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 aquí toda la gente es muy es muy así lo que tenemos un parlante para que a amigo ok eso explica por qué es tan difícil hasta dónde me lleva esto pero casi quiero si quiero usar eso tengo que matar de alguna forma al guardia está parándome yo ok y esto me lleva hacia mira ok podría ser algo a ver no déjalo déjalo cuando vaya por el otro lado a ir recién claro o sea la dificultad no es el tema de matar varias personas la dificultad es el tema de que no te vean y es difícil de que tenga algún tipo de punto ciego ahora mismo es mí es mí ahí está hemos alimentado a tiburón sin puja pero él también está ahí pero no ah mira pero claro no tendría mucho tiempo cierto no tengo que aprender a que si no si el plan no va según lo acordado tengo que dejarlo en el suelo ya está no tengo nada pero eso es raro porque no puedo tirarlo por la borda desde la parte de atrás envenenado se queda así ahora si quiero si quiero pasar desapercibido voy a empezar aquí ¿qué dice? trae pizza para reunir a la gente ah trae pizza pero ¿cómo traigo pizza? ah porta escotilla otra escotilla y lo otro pero ¿y la pizza? trae pizza para reunir a la gente hay algo envenenado ok hay solo una persona envenenada como que quería algo conmigo y yo dije no 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 también están los teléfonos bueno ese güey ya murió no salió como esperaba no muchos tomaron voy justo ahí dale y el teléfono ok están en medio el teléfono está en medio dale ok la mejor opción que tengo ahorita es matar borrachos a full supongo ya le hubiera es que me hubiera gustado que el guardia de seguridad porque esa es la única forma de matar ¿cierto? no es que el otro es el parlante claro pero claro el guardia de seguridad está ahí puede ser una llamada espero pues no no era para el pedo pero claro esa es la única partecita donde puedo estar y ok venga podríamos hacerlo con todos it's me it's me it's me no sé por qué siempre estoy pero escuchando eso alguien como diciendo it's me it's me y murió el macho si me quedas aquí la policía va a venir es poco probable que vengas aquí es que el problema es el guardia realmente ese ese literalmente es mi único problema ¿por qué? es que él él tiene la capacidad de primero noquearme y segundo está justo justo en el lugar donde debería poder literalmente matar a cualquiera y eso seguirá siendo un problema ahí se va ahí se va tengo el otro el periódico aquí hay una cita supongo que es para el otro buen provecho gracias señor ah no puedo fíjate tú no puedo esto lo va a hacer por mí tenemos bombas mira muy 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 defraudado me siento de que no pueda ah claro estoy debajo de la fiesta eso tiene siquiera sentido ok ok tengo solo una bomba es que el guardia de seguridad tiene que morir es que quiero no tiene que morir eso es otro wey ah por favor me estás malogrado a ver espera prueba esto va a ser una prueba hacer una llamada ah ya vi todo el teléfono ven acá amiga me encanta que no pueda hacer en sí pero llegué llegué no me no me malogran llegué ok se puede creo que en el antes era perfecto lo de antes creo que fue perfecto tengo algo nuevo ahorita no de hecho de hecho el tema del este y justo se movieron otras cosas tengo que esperar lo mejor que se dé en plan la vueltecita solo sigue que demonios ya está pues venga ya está juego pasado no debería ser eso tan a la ligera pero que quieras que les diga están ciegos literalmente están ciegos o no sé qué les pasa ok no no voy a hacer tonterías ojo no 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 debo de hacer tonterías vale no debo de hacer tonterías ahí a lo mejor era otra bomba y me gustaría realmente que lo hubiera porque si lo hay lo de la pizza no lo entiendo bien lo de trae una pizza saben por qué lo de trae una pizza saben por qué no no ok no se van aquí para allá si hacemos esto si ahí sí hay otro borracho por ahí no ya dejó de estar borracho lo de la pizza 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 supongo que es otra bomba ah no eso cambia ropa bueno eso cambia un poco los planes venga voy por aquí he estado solo he estado solo he estado solo vengo por aquí agarro a esta persona corro un poquito no no la dejes escondí siempre me olvido por lo general what no es broma what quien murió siento que siento que murió alguien pero no 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 descubrí quién fue muere tú esta mina 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 bueno está parado o sea yo no voy a decir nada ese huevo está parado ya está está parado está está parado yo no nadie me puede culpar está parado ahí está parado ahí y eso ah no pero yo no activé esa trampa a ver aquí a ver aquí nadie me puede culpar por un asesino por un asesinato que no hice yo no yo no activé esa trampa hay un asesino fantasma ahora hay un asesino fantasma por aquí o algo así porque yo no lo hice me acordaría si lo hubiese hecho ahí está corriendo no ya tres es demasiado con dos chance y puede haber una oportunidad pero con tres ya no 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 podíamos poner a Eminem acá el presupuesto no daba para tanto ahí fue no no demasiado demasiado no no sólo que fueran dos personas sino que uno estaba muy lejado del otro y si otro nota que el otro murió pues ahí llegamos pero a ti los tiro los logro tirar no sé por qué el juego opina que no yo no fui es que está teniendo un bug ahí es que está teniendo un bug me encantan mueren parados eso hay que darle su s más hecha hay que dar el puntito a las personas estas personas duran mucho o sea si mueren mueren parados ya está ven al envenenar la bebida hay otras cuatro personas pero se oí por si a mis huevos venga es ahora de o cambio de look como a ver corre La próxima vez Ok, ahora viene Mario ¿De dónde viene mágicamente? A ver Apostemos Bien, salió de un barquito Ok, plan fallido ¿O no tanto? ¿Las personas de allá abajo me ven? Pues no, no me ven Lo veo por aquí Ya está Ok Este juego es demasiado actual ¡Oh no! Mario murió Mario, no ¿Cómo celebraremos Tu 35 aniversario si no puedes? Si estás muerto Creo que voy a llamar a alguien A lo mejor me da una bomba Eso sería épico Mientras grito al ajoajpar o algo así A ver ¿Quién viene? ¿Otro maldito lío? ¿Ese es, no? Hola boys Me dicen que se va a asustar por el pompón Ok Es un combo por 4 Y cualquiera que vaya ahí Supongo que morirá Oh, verá los cuerpos Quiero saber Muere, ¿no? Hemos terminado aquí No deberían por qué Porque ha muerto justo en la bahía Así que no deberían por O por lo menos no deberían por qué venir hasta acá Ya está No me... Ah, es el último Pero es que ese ya estaba, ¿no? Me encanta el tema de que haya basurita por el... Por el mar Porque es muy cierto Es muy real O sea, es muy yo O sea, es muy yo, ¿no? What? Ah, puedo ir pero no volver Fíjate tú No sabía eso It's me Es que lo sigo escuchando Es, es, es Mi mente me está engañando Me, me... ¿Me estaré volviendo loco? ¿O realmente hay una parte que es it's me? Con la voz de Mario, ¿saben? Mientras que no mire para atrás Todo estará bien Dos almas hechas el uno Bueno, ya, ahora son tres Le van ahí Y ahora son tres Ahí fue Nope El... Sí, justo estaba por decir eso Quería voltear pero La bella dama Morirá ¿Por qué no hago perfume con ella? Por Dios, esa referencia Que de hecho es una referencia rara, eh De entre todos De entre todos lo que habría dicho Sería una referencia rara ¿Saben? Porque es como No sé si es una película muy vista Esa La del perfume La de wey este que hace Perfume A ver, pero en primer y para empezar Tenía como una habilidad para el perfume O algo así Vivía en un sitio pobre Y todo eso Ya saben, edad media No, era Era industrial o edad media Pongámosle edad media Porque creo que no había mucho Este maestro Así que Sí, edad media Edad media Y claro, como todos sabemos En ese tiempo había mucha hambruna Así que pues Ya está El wey a parecer tenía una habilidad Con los perfumes Que ha dicho su padre O su madre O no sé quién fue ¿Puede ser otro llamado? Ahí se queda No Ahí se queda O sea Los weyes del napal Pues Ahí se fueron Ok, se detuvo Se detuvo bien Otro menos Me faltan Ah Este es un poco lento No vengas a ser Bueno, ya vi No sé qué No, no vengas a ser Bueno, ya vi Lo siento Y Lo siento mucho Ya estamos Venga, venga, venga Venga, venga Hacia la derecha 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 Ruego a los cielos Ya el demonio Dentro de mí Hago un pentagrama Ahí Sui 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 Que nadie me encuentre Oh, Gran Balsabu Que de hecho Es mi novia Así que De algo Hay que aprovechar ¿No? Ok Y Tengo que esperar A que se vaya Policía Y Queda No, es que viene el otro Y ahora hay tres Y ahora hay tres Estoy empezando A más o menos Notar Esos Pequeños Cambios Venga Tú Ya está No se quedó parada No, no, no murió de pie Diría que muy mal Pero Cada uno muere Como de Como vive Hay más Por cierto Hay más de esos Que fuman Ah, sí Seguía con la película Era de un güey Que Eso Edad media Tal cual Pobreza Hambrunas Y Cosas Creo que su padre O su madre Se lo Se lo Dio Se podría decir Lo típico Que haces Para que tenga Un mejor futuro O sea Trampas Para Ahuyentar A los policías No Sí Ah, mira O sea Que también sirve Con ellos Vamos a verlo Como ya saben O sea Un hijo adoptivo Y bla bla Mi protegido No sé Pero en este caso Se lo dio a un perfumero Que hacía perfumes Claro está Pero Y él tenía un olfato Exquisito Según cuenta la serie Que sí Que sí Que vi Que vi Alguien haciendo Que vi Alguien metiendo Personas Y claro Era un tema Del El proceso En sí Del Perfume De como lo hacían Era que ponían Las flores La esencia De las flores En un recipiente De estos Y luego lo filtraba Como lo harían Con cualquier Compuesto químico Algo así Chale ¿Es mariscos? Creo que puedo matar a este Aventarlo allá Ok Acá hay dos opciones O van para arriba O van para abajo En todo sentido Estoy aquí bien Ok Son dos Y uno Ese pesquerón Yo lo conozco Ese pesquerón Yo lo conozco Aquí hay otro cuerpo Está incriminando A lo otro Me encanta Señor oficial Señor oficial Yo no fui Y se lo está llevando No hay Yo no existo 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 Talalalalalalalala Ya ok Ese era como un perol De estos que Y Se puede decir que lo filtraba ¿No? A un punto en el cual Se podría tomar De tomar La cuestión es que te viera Esa esencia ¿No? Como un perfume En el sentido El muchacho como que Se obsesionó con esto Y dijo Ok Mira Cuando más que Ok Mira Fue como un tema De Que quería crear El Que quería como crear El perfume Mejor ¿Saben? El El perfume Más perfume De toda la humanidad Algo así ¿Dónde ahora está? Ahí estaba El perfume Más perfume De toda la humanidad ¿Saben? Que sí Que sí El perfume Más perfume De toda la humanidad Y para eso No sé por qué Que Y esto nunca lo entendí De la película Necesitaba Mujeres bonitas Vale Supongo que Supongo que El razonamiento Era de que Al ser mujeres Bonitas Se podría decir Y como en ese tiempo No había mucho Estamos sinceros Todos eran pobres Aquel Aquel que se permitiese El lujo De bañarse Sería rico ¿Sabes? Y por ende Sería más o menos Este No entendí muy bien No entendí muy bien El razonamiento De eso Pero Bueno Digamos Digamos que estaba Lo cierto Y nos quedamos Con eso Vale Que el tema De que Buscaba mujeres bonitas Y entonces Y entonces No sé si Quisieron hacer En plan Una reimaginación De Jack el destripador O algo así Ya entendí Lo que está pasando Me muevo justo Cuando antes De tomar esto Me tengo que quedar Un rato ahí Supongo que Quisieron hacer Una especie De reinterpretación De Jack el destripador O algo así Bueno Los últimos cuatro Esto va a ser difícil Y No me queda nada Quieren hacer Como una reimaginación De Jack el destripador Y Creo que Fueron Cuatro A cinco chicas Como Jack el destripador Y claro De cuatro A cinco chicas Las buscó Las encontró Las fue cazando Una a una Y las fue poniendo En el este De tal forma De que Al combinar Todo de ellas Consigue el perfume Perfecto En ese Ven, ven, ven Y justo ahí Fue cuando Sabes Desapariciones Bla, bla, bla Creo que Con última víctima Medio que se enamoró Así que Ahí está la historia De amor Entre Edor Cooler Y ella Me encanta El men Que está haciendo Ahí En plan Creo que Ya sé Lo que va a ser Dios mío Dios mío ¿Qué? Oh Están yendo Un hombre Musculoso Con el otro Güey No lo logré No lo logré Toma Y toma Ya está ¿No? No Me jorobes Es inmortal Ya está ¿Cómo escapo De la policía Señor Bobby? Bueno Es fácil Escapar de la policía Es fácil Estás bajo arresto Gané 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 Entendido Gané Es buenísimo Es que si mata a todos ¿Qué pasa entonces? Y viene la policía Let's board party Es explotar el barco Ah sí He oído algo sobre el incidente del barco Aunque supongo que no fue el torrente de agua lo que mató a esa gente ¿Cómo se hicieron creer las noticias? A veces es más difícil mantener a la gente segura protegiéndola de la verdad Sí Bien Es un sentimiento muy interesante Aunque supongo que la gente de ese barco se habría pedido sentir un poco decepcionada Pero significamos Sigamos con el tema de la verdad ¿Usted estaba a punto de descubrir una verdad por sí mismo? Señor West La chica Sí, la chica Hablemos de la chica, señor West Por lo que tengo entendido Ella había estado Siguiendolo desde que comenzó su Caída hacia la locura ¿Asechándolo quizás? Ponle el nombre que quieras Pese a que ella era Una anónima de su trabajo Prostee, ¿verdad? Quería estudiar sus métodos Así que terriblemente suena Siempre fue una niña problemática Parece que está muy familiarizado con la heroína que acabamos de descubrir Señor West Y sabe exactamente por qué Lo sabes, hijo de perra Era Kathy Era mi hija Mira, esa es esta ¿Y después por dónde nos vamos? Ya hemos llegado al extremo, extremo, ¿no? Bien, otra fiesta más cumplida Bueno, al final como que Termina haciendo el El perfume, pero Le atrapan Le intentan Cortar la cabeza Luego Expande el perfume Hasta que todos tengan Así que Esa parte Esa parte fue extraña El hacer que todos tengan En plan Una especie de Instinto Primario De tener relaciones Sí, fue extraña Creo que al final Terminó muriendo O algo así Supongo Chao Lo Gracias.